Sabores de diciembre, donde diferentes familias se han llevado la tarea para participar en este concurso. La verdad que eso son tradiciones de nosotros, verdad, son tradiciones que nosotros no debemos de perder. En primer lugar, porque ya eso va de continuo, verdad, la persona que va viniendo tiene que ir aprendiendo para que estas comidas no pierdan el sabor nicaragüense. Doña Juana Justina Cubas, con el platillo costilla de cerdo en salsa gris dulce, es la ganadora y representa al municipio de Boaco. Me llamaron de la alcaldía a mí y entonces yo voy a ir a participar. Sí, estoy muy alegre, fíjese, porque voy a representar a mi pueblo, a mi ciudad. Ocho fueron los participantes, tomándose en cuenta la mano masculina del arte culinario. Siempre me ha gustado cocinar, es mi pasión cocinar y pues sí, me parece bien que promuevan este tipo de eventos, pues esto le ayuda a la gente. Y es bueno para todos. Agradecemos esta oportunidad que se nos ha dado a todos los ciudadanos, principalmente a los emprendedores que están buscando una oportunidad para mejorar la economía familiar y de los nicaragüenses, porque sabemos que los nicaragüenses nunca damos un paso para atrás, siempre vamos para adelante. El próximo 3 de diciembre será a nivel departamental y el nacional está citado en Ocotal, Nueva Segovia, el 11 del mismo mes. Desde Buaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.